Es que no hay nada más No hay niña para acá Ya no de nada muerto Ven por ti permiso a hacer la bachita Friquesa Friquesa ¡Save landing! ¡Save landing! ¡Save landing! ¡Saveía la порta! ¡Saveía la그�모eta todo de vosotros! Entonces quedent la parte de su Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.